... Flavia Laos entra a un show de telerealidad, de convivencia y le ponen a un chico ahí porque él tiene que saber lo que pasa con su vida afuera y porque la tienen que acusar de algo que ella no manejaba, es la parte que no captó. Flavia es la que es menos culpable acá, en todo caso ella, al menos como sea, se deshizo de Austin para entrar en ese reality. Se deshizo, se deshizo ella. Claro pues, obvio. Y en cambio este chico no fue tan astuto, por decirlo así, sino que le dijo me voy de campamento y de ahí pasó el tiempo, los meses y se vio en Netflix chapándose a Flavia Laos, que ha podido haber sido Flavia o cualquier otra. ¿Fue Flavia? Porque Flavia fue la que más le gustó en ese momento, que él estaba yendo para ver eso. ¿No? Entonces Flavia... Para que vean que ese reality... Y siquiera lo conoce además, no tiene que saber, recién se entera de su existencia dentro de la casa porque tiene que saber su pasado fuera de ella, ¿no? Tanto así que acabó el programa y si te vi no me acuerdo. Mira lo que dice la chica ahora, porque la pone a parir, ¿eh? Mira, a ver. Bueno, y sabías que ha llegado al Perú Baño Fácil, un paño de higiene corporal que tiene la solución ideal para asear y cuidar la piel en momentos difíciles, mejorando la calidad de vida con una limpieza completa, rápida y efectiva. Solo humedices el paño en medio vaso de agua, seas la piel suavemente y luego secas con una toalla sin necesidad de enjuagar. No deja residuos y es apto para todo tipo de piel. Ya sabes, Baño Fácil viene en sus prácticas presentaciones de manzanilla, aloe vera y con clorexidina. Adquiera en tu farmacia más cercano y principalmente las que están apareciendo en pantalla. Baño Fácil, un paño de higiene corporal, práctico, rápido y sin complicaciones. Gracias, Baño Fácil. Vamos ahora con Almendra, Almendra Golmezki, la Dalina, la eterna Dalina, la principal, ¿no? Con la que inició Nube Luz, ¿quién mejor que ella? Para hablar sobre el lanzamiento, el estreno de la película Sube a mi Nube? Donde en el tema, el eje, la bisagra, la columna vertebral de la trama es el suicidio de Pónica Santa María. Mira. Ya se va cortando el tiempo para que la película Sube a mi Nube vea la luz. Pero es un estreno que a Almendra Golmezki no le emociona nada. Yo no participo ahí, si bien sí los realizadores en su momento me comentaron que la iban a hacer hace muchos años antes de pandemia inclusive. Pero no he sido parte ni de la producción ni nada. ¿Acaso Almendra fue contactada para participar en la película? No, 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 no. Solamente me comentaron que tenían ganas de hacerla, pero nada más. No estás sonriendo, ¿ah? Ni una pizca de entusiasmo. Y es que claro, después de ver los avances, la película no debería llamarse Sube a mi Nube, sino la biografía no autorizada de Mónica Santa María. Por fin llegó el día. Les presentamos el tráiler oficial de Sube a mi Nube, la película, inspirada en hechos reales. Sube a mi Nube nos cuenta la historia detrás del éxito del programa de televisión más visto de los años 90. Cautivó a niños y adolescentes. ¿Esa leyenda más floro? Fueron seis años de Nube Luz y no es posible que el tráiler solo muestre todo por lo que pasó Mónica, la Dalina chiquita que todo el mundo recuerda. Por razón Almendra no quiere ir a ver la película. Eh, no, no creo. Y es que claro, ¿qué historia de Nube Luz es esa? Lo que pasa es que claro, no están tocando lo más bonito de la nube, creo que, y lo triste o lo más feo, prefiero, nada, este, recordarlo a mi forma, a mi manera, este, y con mi verdad también, ¿no? Entonces, no. Eso lo hizo, eso lo hizo. De hecho, la historia es sobre el fallecimiento de Mónica, ¿no? Más que la historia de Nube Luz en sí. Y Nube Luz, la verdad que han sido seis años maravillosos, donde han habido muchas cosas bonitas, y este, y bueno, enfocarse en solamente lo triste es, es triste. Una pérdida que no se supera, una jovencita tan hermosa, tan talentosa y carismática con los niños, tanto así que traspasaba la pantalla, ya está por ahí una que otra envidiosa y habrá salido también. Pero Mónica, solo hubo una y nadie pudo reemplazarla. Esta película, y con ese tráiler, lo único que refleja es por todo lo que vivió Mónica. Sin embargo, Almendra también se pone del otro lado. Pero quizá, quizá también hay que esperar, porque yo creo que también hay un tema muy, muy, este, importante, que es la depresión, y sobre todo la depresión en jóvenes. Entonces, ojalá y sea una película que vaya a ayudar a gente que quizá esté pasando por ese momento. Almendra solo aparece en la película interpretada por la actriz Ale Esparza, y es mejor así, pues desea que lo que se muestre en la pantalla gigante sea enfocado con mucho respeto. No, no estoy al tanto, ni sé cómo la van a enfocar, pero ojalá, si la enfocan por ese lado, que ayude a personas que estén pasando por depresión, que es lo más. Yo creo que sí lo van a hacer con respeto, porque conozco a las personas que están detrás. Lucy Barrios ha sido productor y director también de Nuevo Luz, este, así que los conozco y los quiero y los respeto como profesionales. Por eso digo que espero que sea, estoy segura que va a ser con respeto. Todos esperamos eso, Almendra. De otro lado, le preguntamos sobre las discrepancias con Karina Calmet, porque para la despedida de Nuevo Luz no apareció por ningún lado y tampoco la mencionaron. Hay una duda que surgió por Karina Calmet, que no la consideraban y que es la verdad de todo eso. No, con Karina hablamos, pero Karina, como yo, tiene hijos fuera y el mío coincidió que estaba acá, pero los de ella, sus hijas, una de ellas se graduaba justamente en esa fecha, así que iba a estar fuera y lamentablemente no podía asistir, no podía estar con nosotros. Esa es la versión de la Adalina Mayor, ni para el anterior show ni para el último. Ok, entonces, ¿debemos pensar que lo que se informaban en los diarios de los 90 era falso? Almendra antes había tenido una fuerte discusión con Karina. Se dijo mucho que incluso se agredieron ambas verbalmente. La colombiana de las mujeres que mejor se desenvuelve en la televisión no se habla para nada con Karina. Por los pasillos de Pantel se afirman que ambas se ignoran olímpicamente, que no se hablan, que se oye. Había un enemistán. No, no, y la vez pasada igual, o sea, fue igual, o sea, fue coincidencia que las fechas no se daban, ¿no? Pero no, con Karina tenemos una súper relación, la verdad. Bueno, no tenemos por qué dudar de Almendra, pero nos parece raro que si es que no pudo ir, ¿no? ¿Por qué no apareció tampoco en las imágenes, no? Porque si la Adalina no pudo venir, en algún momento se dio alguna explicación, no. No, ellas siempre decían, somos cuatro, siempre fuimos cuatro, las cuatro, entonces, perdón, las tres, nunca dijeron las cuatro. Entonces, ¿no te parece raro ir? Es que, pero bueno, Rodrigo. Podrían haber salido atrás. Las dos han aclarado que no hay ningún problema. Almendra se expresa hasta con cariño, le dice Kari, con el buen rojo y tal. Lo que sí me parece raro es que ya, ok, en una oportunidad no pudo, pero que justo en las dos no pueda, sí es raro. No, pero igual las coincidencias, las fatales coincidencias o la mala suerte de que dos fechas coincidan porque la vida, te puede dar un quiebre ahí en las fechas, ¿no? En las realidades de cada uno que no siempre pueden alinearse. Pero si la considerarían, siempre hubiese aparecido en las gráficas. Y en ninguna de las gráficas ni en el merchandise, en nada aparecía ella. Y cuando hablaban decían, no decían, bueno, es que las cuatro, normalmente cuando hemos sido cuatro, ¿no? No la mencionaban. Solamente hablaban de, bueno, nosotras tres, las tres Dalinas, las Dalinas de siempre, las Dalinas, bueno, extrañamos a Mónica. Esta es la frase que me quedo. Por favor, coordinen entre ustedes porque estoy escuchando hasta aquí todo lo que coordinan y me están desconcentrando, ¿ya? Gracias. Bueno, ellas nunca mencionaron a Karina Calmero, nunca. Ni en las gráficas ni en los diálogos. Entonces, es un poco complicado de creer, pues, ¿no? En la presentación hubo un saludo o algo de Karina, nada. En la presentación, el día del evento, porque quizás fue un video, un saludo, algo. Ahora, por otro lado, con respecto a la película, Almendra no se ha mostrado en contra de la película. Ella se ha mostrado en contra de participar. Pero que ella quiere mucho a las personas que están realizando la película y que espera que sirva para tratar de ayudar a la juventud, a la gente que sufre del tema de la depresión, que obviamente sí es súper importante y que es bueno que se pueda tranquilizar. Pero en ningún momento hubiera estado en contra o lo ha tachado o algo por el estilo. Es más, espera a ver que salga, a ver cómo es al final, ¿no? Para opinar. Y, sobre todo, que Cusi Barrios, que es el productor de la película, el director de la película, ha trabajado con ella en Nubeluz y ha sido productor también de Nubeluz, que conoce su trabajo, que sabe de su profesionalismo. Y que él no fue el productor de Polvo para Tiburones. No sé. ¿La serie? No sé, sé que ha hecho novelas. Novelas también, pero la serie, Sánez me mira con cara de, ni siquiera sabía que había una serie. Es que está siendo su hijo, creo, la película, la peli. Pero igual, bueno, es gente del entorno del programa. Entonces tienen que tener información de primera mano y si ella dice que son respetuosos, que yo creo que sí, no van a ser una película... Para faltarle el respeto, tampoco. No sé, para faltarle el respeto. Pero de repente... Pero habrá que esperar, ¿no? Claro, y la historia puede ser incómoda, ¿no? Para el entorno. De todas maneras es un tema incómodo. Y también, aunque sea la mejor de las películas, no necesariamente todos los involucrados tienen que dar el ok para participar. Pero es una realidad, pues. Es una realidad. Como lo hacen en Netflix, como han hecho mil películas de famosos que lamentablemente se quitan la vida y que de ahí se convierten en documentales y en películas. Si hacen una película, por decirte que no es el mismo caso, pero por ejemplo, si hacen una película de Amy Winehouse, si hablan en la película de sus adicciones, ¿la película le está faltando respeto? Claro. No, está reflejando la realidad de su historia. Hay que esperar, hay que esperar a ver. Y Mónica Santamaría decidió, porque es una decisión, ¿no? Sí. Es una decisión. Tú decides no continuar viviendo, eso también hay que respetarlo. De Alan García mismo. Alan García igual. O sea, hay gente que... Son personajes públicos. Hay gente que decide ponerle fin a su vida después de un episodio así, que nunca es la salida, nunca es la opción. Y si tú piensas, tú que estás viendo el programa, que esa es la única salida que tienes, porque ahora estás ahogado en problemas, en deudas, en cosas en las que piensas que no vas a poder salir, eso normalmente uno piensa cuando estás sumergido en el problema. Pero mañana, pasado, en un tiempo, todo va a pasar. Vas a ver en algún momento que por muy oscuro que lo veas todo, la claridad va a llegar. Un mejor día vendrá y una solución va a haber, porque todo tiene solución menos la muerte. Hay gente que toma esa decisión, que es la peor decisión, una mala decisión, una decisión que no es la salida. Si a ti se te pasan esas ideas por la mente, pide ayuda. Bueno, vamos con eso. ¿Qué pasa, Sanes? No me digas que ya caíste por el frío. Yo más que por el frío pienso que él por andarse calateado. Hoy día hace frío. Creo que Sanes le pegó un vientecito frío en sus eventos, esos que andan haciendo al aire libre ahí. Tranquilo, Sanes, porque aquí tenemos la solución para ti. Tu sis espectorante, que te va a quitar esa tos al toque y va a hacer que expulses toda la flema. Tú sí sabes, Rodrigo. Ya saben, si andan desabrigados o les da mucho el aire, luego tienen tos, tomen tu sis espectorante. Y lo mejor es que cuenta con la garantía del laboratorio suizo On Pharma. Tú sí sabes, con tu sis espectorante, tú sí, dile adiós a la tos y a la flema. Gracias, tu sis. ¿Por qué las figuras de diferentes canales están visitando Pachacamac? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Van a participar en esta guerra? Yo te voy a contar en breve por qué las figuras de diferentes canales están visitando Pachacamac. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a haber? ¿Vas a ir? No necesitamos ir porque Winlax es el primer canal digital del Perú. Te doy un adelanto. No tenemos que estar ahí en eso porque... Aprendiendo. Aprendiendo. No, 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 no. Pero hay, ¿no? Confusión, algunos que aprovechan para inflar noticias que no son ciertas, otros para venderse como buenos, otros para hacerse los solicitados, otros para que especulen. Y no, hay un acuerdo entre canales porque pronto va a haber un anuncio de un cambio de señal que yo te voy a contar en breve. Winlax no pertenece a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Menos mal. Y tampoco, y tampoco somos un canal análogo, con lo cual por eso no participamos, pero sabemos todo y te lo vamos a contar. Bueno, el medallista olímpico al que celebramos de aquí su triunfo. En tercer lugar, la medalla de bronce, Estefano Pesquiera, que con sus propios recursos ha llegado a donde está. No es ajeno a la farándula Lorcha, es el ex de la Angie Arizaga. Mira. Primero, felicitaciones para él, no solamente para él, sino para su familia, para su entorno, para todos los que estuvieron involucrados en que él gane la medalla de bronce. De verdad, qué orgullo, felicitaciones. Y por otro lado, qué guapo que es. ¿Sí? Bien guapo. A mí me parece bien guapo, ¿ah? ¿Lo ayudarías ahí con la vela? No. Es chibolito. ¿A navegar por la vida? No. 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 Bueno, ¿por qué no? Es chibolito. ¿Cuántos años tiene? 29. ¿29? Sí, ni 30 tiene, no te pases. Ah, bueno, ¿pero qué tiene? ¿Y por qué? No, ahí nomás. Ni que me estuvieras diciendo 20. No, no. A mí no me gusta. Un hombre de 30 años, es un hombre de 30 años, ¿no? Sí, a mí. Tampoco es un niño. No, pero le presento a mi hermana, si quiere. Oigan, ¿qué le pasa? ¿A la Claire? Claro. Seguro que le gusta. De todas maneras. Guapo. Felicit, guapo, talentoso, bien, deportista. Tiene todos los checks. ¿Y qué pasó con Angie? ¿No? No, no, no. Empezó así y de ahí, ¡pum! Oye, pero mira. Pero hemos hablado, me acuerdo perfectamente de haber hablado de eso. Oye, pero mira, la Angie se separa de Nicola, Nicola se va para arriba. La Angie se separa del Ezefano, el Ezefano gana la medalla. Bueno, pero pasan años. No, no, pero no relacionen con eso, pasan años. Con Angie ha estado, ¿qué? Antes de la pandemia, este juego. O es, Alcina. Hay gente que no funciona juntas, pero hay gente que brilla mejor separado, ¿no? No, yo no creo que... Hay parejas que te marchitan, ¿ah? Hay parejas que te marchitan, que te vuelven un mustio, así que te contagian su mala energía o su, qué sé yo, su nube gris. Y hay otros que te potencian, que te realzan, que te ayudan a brillar. Eso es verdad, pero si fuese que Angie dejó de salir con él y él se fue al toque a las olimpiadas, digan, no entiendo, pero han pasado años. No, sí, no, no, no me refiero. Sí, con Nicola. Estoy hablando de la vida, de la vida. No, de la vida, sí, hay gente que no te suma, que no te suma. No. Lo mismo pasa con amigos, ¿ah? Lo mismo pasa con parientes, también. La gente, en realidad, no solamente las parejas, porque eso no es propio de una pareja. Hay amigos que tú crees que son tus amigos y ahí están chupándote la energía, ahí están envidiando, ahí están viendo... Hasta que te das cuenta. Ahí están viendo que no... Sí, ay, qué gusto, ay, qué bien. Ahí están despertando la envidia, están ahí echándote el mal de ojo, están deseándote verte caer. La malilla, la malilla. No, sí, hay gente así también. Hay familiares que también son así, que uno piensa... Sí, uy, dísela ahí. No, por eso, familia no se le puede llamar a cualquiera, parientes los que te tocan, pero familia la que tú eliges y la que te das cuenta que se puede llamar así siendo pariente también. Entonces hay que tener siempre los ojos bien abiertos. Claro que sí. Bueno, y ahora ojo bien abierto, mira aquí. ¿Quiere bajar de peso? Prueba Sotilite. Sotilite contiene entre sus ingredientes cuatro extractos de plantas naturales, conocidas por contribuir a bajar de peso, eliminar la grasa corporal, acelerar el metabolismo y mejorar tu digestión sintiéndote saludable naturalmente. Las cápsulas quedaron en el pasado, ahora las gotas de Sotilite son tu nuevo aliado. Encuentran en las principales cadenas de farmacias a nivel nacional. Gracias Sotilite. Y ahora, mira en tu pantalla las imágenes que ya se filtraron, porque ahora no hay lugar a la especulación ni a la duda. Natalia Málaga sí le rayó el auto, mira. Ahí están esas imágenes que se han filtrado. En el que Natalia Málaga habría rayado el auto del hijo de Eva Ayón. ¿Qué dirá Eva ahora? ¿Ah? Estas imágenes. Porque ella le puede decir no es verdad, pero si hay imágenes. Entonces, esto es cierto, esto sí fue cierto. ¿No? Eso lo grabó, él puso, dice, en esta cámara cuando empezó a sospechar. ¿Pero cómo sospechas que te va a arañar el auto? Porque si ya estás viendo que tu auto está arañado. Ah, ya la había arañado antes, ahora sí. Ya. ¡Uy, qué madera! O de repente hay gente que, ay, yo te lo llevo, yo voy, no sé qué. Aprovecha para liberar su cólera ahí. Igualito como la profesora de carrusel de niños. ¿Ah? Igualito, igualito que le rayó al gerente cuando lo despidieron del canal, ¿no? Así fue, ¿te acuerdas? ¿A quién? A la... Claudia. Ah, no. Claudia Cisneros. Ah, Claudia Cisneros también, pero estoy hablando de la maestra Jimena. Ah, ella, pues ella también arañó. No, ella también le rayó el auto al gerente del canal cuando la sacaron de una de las temporadas que estaba haciendo, le cancelaron el show que hacía de la maestra Jimena. Pero ella es más bruta porque lo dice en el parqueo del canal, que hay cámaras por todos lados. Bueno, pero no necesariamente. En el parqueo de acá de Huilac no hay ni media cámara. No, porque este parqueo... Bueno, no voy a hablar del parqueo. No voy a decir nada del parqueo. ¿Cómo sabes? Ahora te vemos, estoy rascándote la cara. ¿Cómo sabes? Porque alguna vez le he pedido para algún tema y no había. Ya, pues, después te digo. No te hagas la misteriosa, que no hay cámaras. Ya, bueno. Es que este parqueo... Bueno, ahí estás viendo, ahí estás viendo cómo Natalia Málaga sí le rayó el auto a el hijo, al auto del hijo de Eva Ayón. Ahora, pero, o sea, Eva es tu íntima amiga, ¿no? Tu socia. La representas. Le llevas la carrera. Paleado, paleado. No necesariamente no estás obligado a llevarte bien con la familia y con el entorno de Eva. Ok. Pero es el hijo. Es el hijo. Si tienes algún desencuentro o alguna desavenencia o simplemente no hay química, no se llevan bien, no fluye y rayarle el auto, o sea, no entiendo qué podría pasar por su cabeza y qué le va a decir ahora a Eva. O Eva ya lo debe saber, ¿no? Porque no creo que el hijo no lea. Antes de que esto se filtre, ¿quién es el interesado de que esto se filtre? El afectado, ¿no? Y se lo va a decir a su mamá. Ya, entonces, ¿tú crees que antes de que nosotros nos enteremos y de que esto sea público, él ya no se lo ha mandado al WhatsApp o le ha dicho, oye, mamá, mira lo que sé, mira lo que tengo? Sí. Ahora a Eva no le ha importado mucho y pensará, pues, usted. ¿Cómo sabemos? ¿Qué pelea, qué desencuentro habrán tenido para que Natalia, de la rabia al hijo de Eva Ayón, le haga esto, no? Sí, de verdad nada que ver, ¿ah? Eso sí. ¿Tú te imaginas y...? No. O sea, algo así. Y si yo fuese Eva me molestaría muchísimo. Pero muchísimo. Pero ¿qué puede haberle dicho o hecho el hijo...? Nada justifica. No, pero por eso te digo, pero igual, ya, nada justifica, pero para llegar a ese nivel de descontrol o de tener esa rabia contenida y querer desahogarte con el auto y rayárselo así. O decir, jódete. Claro, ¿qué puede haber pasado, no? A eso voy. No estoy justificándolo, me estoy preguntando qué extremo puede haber habido en medio para que... Natalia, que tampoco es que tenga un control de la ira, ¿no? No es la sensei del tema. Pero no sabíamos que podía llegar a lo físico, ¿no? Yo, de verdad, a mí sí me sorprende. Al daño material. No, sí me sorprende. Que carajea a la jugadora, que sea exigente, que tenga temperamento para controlar o liderar un grupo enérgico, ok. Pero esto... Eso no. Y ya está en fiscalía, en este caso, ¿eh? Ya está en fiscalía. Pero no sé cuál sería el castigo. Tipo, te meto presa por arañar un carro, no creo, ¿no? No, pero tienes que pagar los daños y perjuicios, ¿no? Y qué feo antecedente, ¿no? Y público, y tu imagen, ella representa marcas. Feo, feo. Feo, bajo, innecesario. Dice que van a salir más imágenes. Pues esa GoPro tiene más tomas de la cámara de seguridad, no solo del carro del hijo, sino del tema ya está en fiscalía. Natalia encabeza... Ah, Natalia encabeza la delegación de Perú en los Juegos Olímpicos en París. O sea, que ella está en este momento... Tiene la justificación de estar en otra, pues no, de no querer responder, de estar ocupada. Pero en algún momento va a tener que... O sea, no va a decir que esto es falso, no va a decir que le están inventando algo, no van a decir que el hijo de Eva, qué sé yo, tiene ojeriza y le inventó un tema que ya está solucionado. Ahí están las imágenes, no lo pueden negar. Ahí está la prueba que ella rayó el auto. Entonces, aparte de devolver lo que haya costado la reparación... Aparte, qué mal ha quedado con Eva. ¿Cómo haces para entrar, no sé? ¡Navida! Eva Young, su hijo, llega a Natalia con el pavo. ¿Pero por qué estaría en Navidad con Eva Young? Porque siempre están juntos, o sea, estás todo el año junto con alguien y en Navidad te separas. No, pero me parece raro que tu manager esté en Navidad. Son muy amigas, pues sí, hay gente que especula que son pareja incluso. O sea, imagínate la cercanía que tiene para que haya gente que piense que son novias. Ahí sí, son parejas. Si la gente ha llegado a pensar eso, supongamos que lo sean y no quieren decirlo, o imaginemos que no lo son y de verdad tienen una unión comercial o una unión laboral profesional muy cercana y además son amigas y por eso las vemos juntas, ¿no? Sea como sea, qué incómodo tener que volver a verle la cara al hijo después de ese... Y qué incómodo confiar en alguien que está para hacerle eso a tu hijo también. Y a la esposa también. Sí, pues, ¿no? Porque ya te dice un poco de sus parámetros y de la manera como solucionan sus cosas, ¿no? Sí. Y si la tienes al lado de socia, de manager, de amiga, de muy amiga, de lo que quieras tenerla, pues así te va a ir en algún momento. Oye, te voy a contar en breve por qué las figuras de distintos canales, los talentos de diferentes canales de televisión, están visitando Pachacamac. ¿Qué están tramando? ¿Para qué se están reuniendo? ¿Qué es lo que van a anunciar? ¿O qué es lo que se viene? ¿Por qué la gente le llama la atención? Yo te lo voy a contar en breve. Y esta mañana... Anda a mi Instagram, arroba ron gonzálezle ahí, para que lo puedas ver en bucle y te rías cuando te dé algún bajón en el día, cuando tengas algún mal momento. Yo ya sé cómo son ustedes, por eso les hice esta publicación y por eso vamos a ver estas imágenes ahora también. Para muchas de mis rodriguistas, la Retoquitos no se cayó, sino que está actuando igual de mal que Ethel y fingió la caída. No entienden por qué las patas del sofá quedaron paradas, erectas. Nadie sabe por qué. No se cayó, se desplomó. Pero esta mañana la Retoquitos se fue al suelo, mira. Ahí la tienes a la Retoquitos. Ya sabemos que del suelo no se pasa, ¿no? Pero igual una caída que para muchos... Mira, vamos a leer lo que me dicen mis seguidores, mis rodriguistas, mi comunidad. No cree mucho en esta caída de la Retoquitos, pero le escriben... Ahí sí, mira. Tanta mala vibra que no soportó su propio cuerpo, se cayó. Ya no saben qué hacer para llamar la atención y para que salgan a hablar de ella. De eso está armado por donde lo vean. Esta caída es como la actuación de la Ethel. Bueno, ni la Florcita se atrevió a tanto, ¿ah? Yair Mendoza. Yair Mendoza, conocido enemigo de América hoy, me pone ahí risa. Se parte y se dobla en la publicación. Y a lo que una rodriguista le pone, ya me imagino tu cara como la de todos nosotros. Y él responde, no me voy a reír, no me voy a reír, no me voy a reír para finalmente sucumbir. Ahí lo tienes. ¿Qué pasa ahí? Mira. Margaret Dextre pone, papá Armando, el mueble se está desarmando y las retoquitos también. Pero yo sí creo que se tropezó con la alfombra, o sea, se resbaló con la alfombra. ¿Tú crees? Es el sacazo que... Y la alfombra... Pero ¿por qué las patas del mueble, ese canje de mueble, de verdad, nunca más, ah? Ya, pero yo no sé... Mira cómo quedó. Pero la gente no cree, creen que es armado, ¿no? Mucha gente cree que es armado. Mira, Cassandra le mandó la mala vibra a ella. O sea, ¿quién más piensa que fue planeado? No, no, tú, a ver, tú con tu ojo de... No sé, no sé, mi sexto torcido, que me dice, mira, pobre sillón, ojalá se encuentre bien. Me parto y me doblo, como diría Peluchica esa. Más armado se ve que se lanzó, dicen ahí. ¿Qué más? A ver, ni las patitas de la butaca le creyó, sospechosa, se nota actuado. Mejor llévenla para la rosa de Guadalupe. No, yo creo que sí se tropezó, pero ella se aventó. Y se me encantaba, se resbaló con su propio veneno. Ay, ay, ay. Hay más. Ni para actuar sirve, dice ahí, cinticitas. ¿Qué más? Dice Rubí, más armado que las lágrimas de este el pozo. Caro Rosén dice, a esa rodilla ya le están pidiendo chepa, ya con la edad no se puede mantener firme. Sí, es deportista, acuérdense. Yo creo que ella sí se resbaló algo, pero de ahí a ella se aventó. Armado por Armando, dice ahí a vos. Estaba esperando esto, me pone Gaby Rodríguez, así, la verdad, que estaba terminando de hacer los efectos. Ahí dice, Valerme dice, esta estudió actuación con la ET, el Mazza Armani, pone. Hay más, mira. Ella misma se enreda en su propia maldad. Ya me imagino tu cara. Bueno, más falso que el desmayo de Florcita. Tal cual, tal cual. Ahí la tienes. Qué raro, de verdad, ¿no? Rarísimo. No la recojan, ya la besó el diablo, dice y es el pozo. Junior Príncipe dice, Eten ya estaba a punto de llorar. Soy Milagrito dice, se sacó la M, me dice, y dice que no pasó nada. Yo estaba desayunando y casi me atragando con mi pancito. Fijo Paltaza para mañana, para mañana no, para mañana es tarde, para hoy, bimbo. Acá dice que es falso, Rodrigo. Acá dice que es falso. A ver, ¿tenemos un video comparativo? A ver, vamos a ver el video comparativo. Tengo mi duda, yo, tengo mi duda. Un poquito más atrás, caer encima de esa horrorosa, espantosa planta artificial y que pase lo mismo que con el mueble y por fin desaparecerla. Pobre mueble, yo hubiera preferido que se lleve la planta artificial esa que sigue ahí atrás. Ah, más atrás. Esa que está ahí espantosa, ¿no? Oye, pero qué mal canje de mueble. Te hubieses caído encima de la planta, retoquito, reto. La próxima, un poquito más atrás, por favor. Rarísimo que, ¿no? Porque parece como si se apoyara. Ahí, yo creo que sí se resbaló, pero ya se aventó. ¿Tú crees que el mueble se lo dejaron así, puestito, servidito, para que ella se haga la desmayada? Bueno, si desarmado, armaron todo, ¿ah? Si desarmaron, armaron hasta romper al mueble. Pero yo creo que no ha sido armado. Y además, si una persona, aparte, ella solamente se ha caído, o sea, ha puesto las manos sobre el mueble. No ha caído con todo su peso ahí. Entonces, eso significaría que cuando una persona se sienta en cualquier momento para una entrevista, eso se tendría que partir. O sea, ella no se ha caído con todo su peso ahí, solamente ha apoyado las manos para no caerse y eso se ha partido. O sea, qué mala calidad de los muebles o fue armado, por eso es que la gente no lo cree, ¿no? Pero puede ser que sean de mala calidad los muebles, las patas son mal pegadas, qué sé yo. O la retoquitos que no tiene pinta tampoco de pesar mucho como para desarmar el mueble de esa manera, ¿no? Ya, pero miren cómo se atracó, se atracó, miren abajo. La alfombra. Cómo se atracó la alfombra. Eso es lo que me hace dudar. Miren, a ver, a ver, saquen. No, pues tienen que sacar lo que dice abajo. La retoquita, pisa en falso, sacan para que miremos en la pisada en falso. Bueno, ya, eso, no puede, no se abrió la toma. Ahí, ahí, ahí creo que con la alfombra se fue hasta la mesa y de ahí se tropezó. Eso es lo que es. ¿Crees que se le metió el taco en la alfombra, jaló? A ver, vamos a ver cuadro por cuadro de la caída de la retoquitos. Pero miren abajo, después le miran la cara a ver si está actuando. A ver, a ver, a ver, mira, mira, mira. Pero ella, pero además, ¿cómo te giras, miras dónde vas a caer y te dejas caer? Es un poco raro eso. Precisa que tengan miedo a las caídas. Y le miran las patas del mueble, como mira la de adelante. Las de atrás, ahí están las patas puestas, las de los dos lados. Mira lo que pasa con las dos de la derecha de tu pantalla. Raro, ¿no? No sé, de verdad te... Raro, ¿no? Porque mira cómo se quedaron esas ahí paradas. Como si el mueble hubiese estado superpuesto, nada más, apoyado. Y ella justo mira y se deja caer. Pero escuchen, si fuese algo armado, lo que hubiesen hecho que sea más fácil y más creer es mientras que ella esté caminando, ¿me entiendes? Pero así parada de la nada, no. Yo de verdad, parece, entiendo que hay gente que piense que es armado, pero yo creo que no. El taco, además... El taco, miren abajo. ¿Cómo es el taco? A ver, ¿qué taco tipo de taco tiene? Es plataforma, no es taco. No, pues está con taco, o sea, no en el zapato chato. Sí, es taco. Ajá, ya. Entonces, algo hizo movimiento. Algo hizo mal ahí, ¿no? Con la alfombra. Y claro, como ella sabía que el mueble estaba ahí, dijo, ya. Y ella me aviento, y de ahí se ha aventado. Si no puedes contenerte, ya te dejas ir, ¿no? Eso es lo que yo creo. Si ya sabes que la caída es inminente, ya mejor ves dónde caer. Eso, eso. Pero yo entiendo que gente piense que es armado, porque tengo yo la duda. Pero yo creo que si van a armar una caída, mejor que sea caminando, más fácil. Oye, la cara de Ethel, la cara de Ethel ha avisado que... Y pero ninguno suelta el micro como para agarrarla con las dos manos y levantarla. Se dan cuenta que todos, este... No, no, no dejan que el micro de mano recontra ochentero, ¿no? Así de, bueno, y ahora, ese es el escuela de la parisela, porque nadie usa el micro de mano. ¿Qué? Almendra también se cayó ahí. ¿Ese estudio está maldito? Ay, Dios mío, échale agua, bendita. Tanta mala energía diaria, tanta falsedad, tanta hipocresía. Pero denuncien a la que hizo ese sofá, porque de verdad, como dice Jeanette, es flaca. Y no cayó todo su cuerpo, ¿sí? No sé, hay gente que piensa que eso está más armado que el Miss Perú de Jessica Newton. Es que puede ser, ahí sí tengo mi duda, yo. Tengo mi duda. ¿Por qué los talentos de diferentes canales están visitando Pachacamac? De repente ahí está, le han dejado un poco de... ¿No? ¿Qué palabra, Víctora? No sé, no lo sé. ¿Por qué están visitando? Te lo voy a contar en breve, pero ahora esta recomendación es para ti. Y quiero contarles que seguiremos viendo a muchos clientes de Productos Paraíso. Sí, porque este es el resultado de años de trabajo en los que Paraíso les pide a sus clientes si los pueden llamar para hacerle seguimiento a su descanso. Miren, los llaman a las tres semanas, a los seis meses y al año de uso descansando en un Paraíso. Vamos a ver y escuchar lo que María Vallejos tiene para contarnos. Mira. Decidimos comenzar un emprendimiento con Airbnb y entonces dijimos hay que levantar este espacio poniéndole un gran colchón. Y la marca de Paraíso siempre ha estado ahí por años. Y estábamos por Gamarra y vimos la tienda de Paraíso ahí y empezamos a probar los colchones. Nos encantó el Royal Elizabeth. Nos dejamos llevar por la sensación, al momento de echarnos. Probamos una noche al colchón, tanto que ya no queríamos irnos de la habitación, ¿no? Es por eso que así como María, millones de peruanos elegimos descansar en un paraíso. Gracias, Paraíso. ¡Qué lindo paraíso es mi colchón! Y ahora ya llegaron, ya están aquí hoy, en Amor y Fuego, Escándalo, El Reencuentro. Ahí están en tu pantalla llegando a los emblemáticos Estudios Monitor, a nuestro canal, a Willax Televisión. Ricky Trevitazo, Luigi Carvajal y Luis Sánchez. Escándalo hoy, en Amor y Fuego, más que el de todos los días. Y ahora, hablando de escándalos, de extrañas coincidencias, ¿por qué las amenazas siempre están vinculadas al entorno de Pamela Franco? Mira. ¿Qué es tu... Vos, 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 vos es tu pesadilla. ¿Qué es tu... me estás amenazando? Luego de mis declaraciones en el programa Amor y Fuego, coincidentemente he recibido amenazas. ¿Pero qué está pasando acá? ¿Casualidades de la vida? ¿Amistades peligrosas? Y es que desde que saltó a la luz la relación clandestina entre Pamela Franco y Cueva, en varias oportunidades también se han hablado de amenazas. En algún momento, Pamela dijo que Christian Cueva te había amenazado. ¿Eso es verdad? Sí, y es que tras las revelaciones de Sofía Ñauri, ex bailarina de la Franco, recibió una llamada donde la amenazaban con atentar contra su vida. ¿Eres c***a? Vos, vos, vos es tu pesadilla. ¿Eres c***a? ¿Me estás amenazando? ¿Qué parido me sacas a ver? ¿Eres c***a? ¿A ver? ¿Qué parido eres c***a? ¿A quién me llamas? A ver. ¿Tú ya sabes lo que te estás metiendo c***a? Y hemos recordado algunas declaraciones que nos hemos operándico en este tema. O sea, lanzar amedrentamientos para no decir más de lo que ya se sabe. Mejor que hablen los agraviados y saquen ustedes sus propias conclusiones. Fue la propia cumbianvera quien empezó con este tema. Según Pamela, supuestamente Cueva le metía sus ajustones a Domínguez. Me muero y por ese entonces encima Paolo, que estaba en jaque con la delincuencia en Trujillo, sin querer queriéndose mandó con esta historia a modo de anécdota. Con estas aseveraciones de Pamela tan delicadas y con lo que dejaba entrever Paolo, de amistades peligrosas, Cueva habló cuando estaba en modo mencedor. Ay, qué falta, pero este tema de las amenazas se han seguido mencionando. Si no que lo diga la empresaria Susan, si la misma que llevó a Pamela Franco a Europa, según ella, por culpa de una de las promotoras, al querer vender morbo, le cayó el ajustón delincuencial. El coordinador me dice que ha recibido amenazas, me muestra las amenazas de Perú, donde me indican a mí, donde me indican a mí que yo he organizado absolutamente todo esto y que no lo querían al imitador cerca de Pamela, que ya basta con el tema de las rosas azules. Ella lo sabe, porque ya conversé con ella. Primero me dijo que no sabía y luego me dijo que esté tranquila, que no va a pasar nada. Lo escandaloso es que Pamela sabía, según la empresaria, y que la cumbiambera le aseguró, ¡No va a pasar nada! Las amenazas fue porque como que tú no querías que suba el Cueva de Milano. Mira, si yo hablara, pero la verdad que no prefiero, yo ahorita volteo a la página, quiero estar bien y trabajar grande. Si yo hablara, y ahora viene el tema de la pelarina Sofía Ñauri, la ex trabajadora de Pamela, así justo cuando nos habla de su ex jefa y trata de limpiar su imagen porque dice que la Franco la habría votado por supuestos coqueteos con el chato. Me dijeron que supuestamente le había llegado información a ella de que yo había posteado cosas de sus polémicas, cosas que en la vida jamás. Juro que también me ha ido la misma información que a ti y me quedo sorprendida porque yo jamás le he dado el pie porque yo tengo mi pareja que también es el mismo grupo que él y yo jamás le he dado el pie para que él le acceda a tener algún coquete. Una pregunta, ¿Cueva alguna vez está coqueteado? No lo conozco al serio, no lo conozco al serio. A la hora, según Sofía, le llegaron estas amenazas con palabras de grueso calibre. Sofía lo hizo público. Y si bien en esta llamada menciona a dos personas, ¿por qué ya tiene indicios de quiénes serían? ¿Quiénes estarían detrás de estas amenazas? Prefiere no volver a nombrarlas. ¿Sospechas de repente que estas amenazas vengan de parte de Cueva o de Pamela? Yo la verdad no puedo decir de quién sospecho porque podría meterme en... Por su parte, uno de los amenazados, sí, Cristian Domínguez nos dijo esto. No, no puedo hablar nada de eso, chico. Tú sabes que con mucho respeto no se puede hablar de eso. En algún momento, Pamela dijo que Cristian Cueva te había amenazado. Eso es verdad. Queda ahí que Cristian Cueva. Porque ahora han salido dos ya casos de amenazas también. Yo de eso sí no te puedo hablar absolutamente nada porque ya no corresponde a mi tiempo ni nada por el estilo. Más bien, disculpen. No, yo de eso sí no te hablo nada. Por tanto, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Cristian, ¿te voy a llamarte Cristian o Cholo Power? Cholo Power. Yo soy cholo y estoy fuerte, no hago ginásio. Este es un faricelo. En fin, este tema ya debe pasar a mayores amenazas delincuenciales. No son cosa de juego. Además, si hemos visto al propio Paolo Guerrero, podemos, por favor, poner esa parte de la nota en donde él aclara que ya su amigo Cristian, mira ahí, con el audio a tope. ¡Ah, su madre! Imagínate que los amigos de Cueva saben quiénes son los que ponen la zona picante y los que amenazan. ¿Qué tal, ah? Vaya juntas, ¿no? Y más lo que estamos viendo ahora de las ex bailarinas. Todo lo que en torno de Pamela Franco, Cristian Cueva, todos son amenazas, gente lumpen, bajezas. Pero si vas a ver la exclusiva que pasamos aquí en Amor y Fuego en cómo terminó la fiesta de Pamela Franco y quiénes eran la calaña de invitados que habían ahí. Los fuegos artificiales eran balas. Esas eran las explosiones de felicidad que había en el día de su celebración. Entonces... Ella se cree la reina del sur. No le da el presupuesto, pero seguro se muere de ganas. No le da el presupuesto y la clase de ampones que conoce. Exacto. Pero si fuese, porque hasta Cueva llega, pero si por ella fuese, creo que le encantaría la idea. Sí, 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 totalmente. Tiene toda la pinta. Sí, 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 sí. Hay Domínguez ni sí ni no. Otra gallina. Ahora, yo te quiero decir una cosa. ¿Te acuerdas que te conté ese día allí? Yo creo mucho en las energías y yo soy una persona... Ah, cuando vino acá. ...de alta sensibilidad. De alta sensibilidad. Su mirada, todo. El día que ella vino aquí, que no había pasado nada. No, no. Ella estaba feliz con Cristian Domínguez. Vino de lo más buena gente, de lo más... Sí, sí, sí. Hasta Sobona, ¿no? Sí. Un poco. Buena onda barra Sobona. Un poco. Ya se pasaba un poco, ¿no? ¿Y qué te dije yo apenas se fue acá del show? Que no habíamos visto nada de esto. Que vino en buena onda, que me dijo que era Rodrigo. Total tema. Guapo. Que todo. ¿Qué te dije apenas se fue el show? Que qué fea su energía. Sí, ¿no? Te dije, hay algo en Pamela Franco que... ¿Qué fea energía tiene? ¿Te acuerdas que te dije? Acá la gente de producción dice lo mismo. ¿A ti tampoco? Sí, ¿no? Hay gente que tiene eso. No sé, yo lo percibo. Que por mucho que me peleen los dientes, que intenten ser buena gente, que vean... Y que en verdad todo bien, ¿ah? Corto circuito hubo ahí, ¿no? Es gente sin... El tiempo ya me fue aclarando ciertas cosas. Hay gente que puede ser capaz de todo. Ella es una, pareciera. Ella pareciera que sus escrúpulos, pues ya los vamos con nosotros. Están relajados. Listísima, Rodrigo, porque hoy les traemos el cubrecolchón Soñare. Porque Soñare es un sueño. Es poder dormir completamente bien. Es despertarte con energía. Hacer que tu cama te abrace. Y lograr de esta manera tener un sueño reparador y completo. No te dejes engañar. Esto no es una funda para tu colchón. Es lograr que tu colchón se convierta en la mejor versión de sí mismo. Tiene fibras que son tan delgadas como un cabello humano. Y te permiten que puedas descansar completamente bien. Gracias a que tiene una tecnología cero gravity. ¿Qué quiere decir? Cero puntos de presión en tu cuerpo. Para que duermas, espectacular. Te cuento, Rodrigo, que nos hemos enterado que en el mercado hay algunos productos que dicen ser lo que no son. Que dicen ser como nuestro cubrecolchón. Pero en realidad son solamente fundas para envolver, para proteger tu colchón. Esto no es así. No estamos hablando de lo mismo. Para nada. Porque renuevas completamente tu colchón como si estuvieses durmiendo en un hotel cinco estrellas. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Acá le vamos a dar un plus al colchón que tú ya tienes. Lo vas a colocar fácilmente. Y encima empiezas a atender tu cama. Para que logres tener un colchón, como dice Rodrigo, de cinco estrellas. Y de esta manera puedas descansar completamente bien. Esto es tecnología, señoras y señores. Patentada. Y además te damos la posibilidad que sea hipoalergénico. Que lo puedas lavar tú mismo en tu casa, en la lavadora. Y que tengo clientes, te cuento, que tienen diez años el cubrecolchón. Y lo tienen igualito, así de duradero. Así de duradero. Como todos los productos que te da Quality Products. Cuéntame, ¿por qué tiene esto así de esta manera, Carolina? Porque mira, si yo te vendo un producto aquí. La gente como yo que ando volteando la almohada para que no se caliente. Para que no se caliente. Eso no pasa con eso. Porque si yo te doy un producto que tú vas a decir, bueno, esto le va a dar un realza a mi colchón. Pero te va a quemar. Va a ser que toda la noche estés dando vueltas. No te voy a ayudar en nada, que logres un buen descanso. Estas costuras que tú ves acá, permiten que el aire pase perfectamente bien durante toda la noche. Ayudando a que se mantenga una temperatura ideal. Sea en invierno o verano. Vas a sentir literal que la cama te abraza. Y vas a lograr tener un descanso completísimo. Nuevamente, no te dejes engañar. Lo que nosotros le damos es tecnología. Tecnología para que completes tu sueño perfectamente bien, Rodrigo. Coge tu teléfono y marca el número que aparece en tu pantalla. 203-4050. Porque ahora vamos a activar en el 203-4050 una súper promoción irrepetible. Para mí, Rodriguesa. Cuéntame, Garito. Si llamas ahora al 203-4050. La activamos ahora. Ahora mismo la activamos. Recuerda, 29 años llevándole los mejores productos a todo el Perú. Y recuerda que el bienestar comienza por casa. Por eso te damos 50 soles de descuento en tu cubre colchón. Soñar es 50 soles de descuento. Y aprovecha y llévatelo ya mismo. Tenemos pocas unidades disponibles, pero es tu posibilidad de tener un sueño reparador. 29 años. No imitaciones, no doubts, no copias. 100% original. 29 años. Ya sabes, con la calidad y garantía que solo Quality Products te puede dar. 203-4050 nos dice dónde estás y nosotros te lo llevamos. Recuerda que en Quality... Mejoramos tu vida. Gracias, Garito. Gracias, Quality Products. Me voy para allá. Estuvimos en el estreno de Tu Nombre y el mío. Estas son las flores de la Pamela López. La Pamela, cuidado. Quitaron la regina. Ya le quité, ya le quité también para que pueda vivir. Eso también quítale. Eso también. No, pues para que se sepa de qué es la onda. Ya lo quieres, ya parte de la casa. Sí, sí, está bonito. Bueno, vamos entonces ahora con... ¿Con quién estuvimos? Frente a Davis Orozco, a Cassandra Sánchez La Madrid, a Sirena Ortiz, a Michelle Alexander y a Ale Fule. Mira lo que nos dijeron. Davis, ¿cómo estás? Para Morifuego. ¿Cómo estás? Saludos ahí para Peluchín, para ahí. No, Cristian, no. Ahora ya ha cambiado. No solo físicamente, además, este... No. Renato, papá, me presentó a Renato, hijo. Sí, yo no sé qué está pasando. Aquí estamos como en casa, trabajando de Domínguez con mi tía Michelle Alexander, con Davis nos metimos una lora, con mi Sirena Ortiz sobre ser Soraya San Martín en tu nombre y el mío. Y hasta Ethel nos enseñó su mantra favorito. Mucho para ver en esta nota, pero primero vamos a lo que vimos, el estreno del public reportaje, digo, de la serie sobre la beatificación de Davis Orozco. Tu nombre y el mío. Atención, hay movimiento. ¿Quién llega? Dina, pero que no hable sin Coracios. Cassandra, ¿cómo estás? Para Morifuego. ¿Cómo estás? Buenas noches. Feliz por este estreno. Uy, perdóname. Feliz por este estreno. Gracias. Sí, yo también, feliz, emocionada y sobre todo orgullosa de mi marido. Gracias por estar aquí. Llegaron Davis y Cassandra en modo David y Victoria Beckham. Gracias, gracias por el cariño siempre. Un abrazo. Disfruten, disfruten de la novela. Ya, cuñao, más Tarzán gloriamos. Uy, chequen, la faricelita y su esposo. Bien fríos los dos, pero ya cuando van a hacer su entrada al salón principal, de la manito. Muy extraño, ¿no? ¡Ey! Y ese loquito que saluda, que viene y que va. Al fondo a la derecha, cuñao, por donde púgue se pata. Ya se arranca Julián Alexander. ¿Qué? Se acaba de llegar. Literal, Julián. Dejaste el panete y te vas. Ahora llega Carolina Infante y estamos listos para el estreno. Tú no eres el mío. Hasta Jessica Newton está a la espera desde su casa. Con mi papá, con cariño. Se pasó volando. ¡Ja, ja, ja! Bien ficción de Marvel. Y ellos, emocionados, como si no supieran todo lo que han inventado, perdón, contado en esta serie. Recuerdo la primera reunión en la que entramos de la mano. Parece que fue ayer. Hoy la novela es una realidad y es que segura será un gran éxito. Y el bombón saulero, babeando por su esposa, que ayer estuvo de cumple. ¡Le encanta! ¡Que tu felicidad dure siempre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo! Ahora sí, trajes en modo pinkis, que pase la mamachita sirena Ortiz, la Soraya San Martín de la ficción. Adriana Martínez. Muy parecido, ¿no? Andrea San Martín. Todo es ficticio, todo es ficción. Sí, todo es ficción, nada es realidad. Pero tú tienes también un poco de Soraya por ahí, como Andrea. ¿De qué programa? Ah, mira. Saludos ahí para Peluchín, para ahí. ¡Qué divertida la sirenita! ¡Que me diga cuándo! ¡Y me vuelvo a Cuamán por ella! ¡Ya sale Davis! Davis, ¿cómo estás? Para Amor y Fuego. ¿Cómo estás? Felicidades. ¡Han celebrado por partida doble el día de hoy! Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo disfrutaste ese estreno? No, muy bien, muy emocionado. La verdad que no lo esperé así. Hemos regresionado a etapas que, como lo dije yo, la gente me conoció cuando tenía 20 años a raíz del accidente, pero nadie nace teniendo 20 años. Hay una historia que solamente uno conocía y la verdad que me he emocionado porque ha habido muchos pasajes que he recordado, ¿no? La etapa de niño, cuando mi papá se fue por primera vez a Argentina y más cosas, ¿no? Mucha emoción. Lo que pasa es que el actor que te interpreta más se parece a Andrés Vise que a ti. Néctare en el cielo, el protagonista fue Cristian Domínguez que interpretó a tu papá. Esta vez tú no quisiste que él... No, 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 todo yo, yo, todo lo está viendo la productora directamente. ¡Qué mentiroso! Se ha especulado mucho que uno de los personajes sería el personaje de Andrés San Martín. Ella incluso salió a hablar. No lo he visto, no lo he visto, no, pero igual siempre se va a hablar, ¿no? No todos hablan, la ETL solo repite su mantra, ¡no puedo hablar! ¿Es cierto que no estuviste en el programa para no comentarle a Melissa Paredes? Gracias, no te puedo comentar, muchas gracias. ¿Julian tiene algo que ver en este papel? Muchas gracias. ¡Ay, Fariselita! ¿Por qué no puedes abrir la boca y ser auténtica? ¡Aprende de tu cuñada, Michelle! ¿En qué opinarías de Cristian Domínguez? ¿Quizás pensar en una miniserie? ¡Ay, no, no! ¡No! El casting bien largo también, ¿no? Imagínate, no, no, eso es otro tipo de producción. ¡¿Qué?! ¡Otra producción! ¡Porno tampoco, metida! ¡Aunque con Cristian, ni en foto! ¡Never! No, para nada. Mira, el personaje de la mamá lo hace Carolina Infante, que fue también la mamá en el Nécter de hace años, porque nos pareció lindo, además ella es una gran actriz, pero no, Cristian no, además, esa es otra época ya, cuando él hizo de John, y ahora ya ha cambiado, no solo físicamente, además, este... No, creo que no. Y a buen entendedor, Artos Roches pasándole factura, ¿será que no tiene un padrino como Ethel? Julián jamás me pediría eso, ni me ha pedido. Escúchame, a mí, yo sé, yo sé cómo critican, yo respeto el trabajo de todos y está bien, pero a mí me parece divertidísimo, ella, yo cuando hizo lo de Maricucha, de, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Afrodita, Afrodita, fue súper divertido, y ahora está siendo un personaje, o sea, yo creo que tiene una vena artística para la comida. ¡Gracias, tía! ¡Vamos con la Fuller, quien interpreta a Cassandra! ¿Has podido hablar con Cassandra? ¿Te ha dado algunos tips para...? La voy a conocer por primera vez en persona, ahora estoy emocionada, hemos hablado, hemos conversado por WhatsApp, de hecho, tenemos una comunicación bien bonita y bien fluida por WhatsApp. Estoy muy contenta de poder tener, digamos, a Cassandra de la mano para ese proceso, ¿no? Y ahora, ¿tú crees que hay escenas ahí, que hay alguna? ¡Ay, también! En realidad, no lo sé, todo puede pasar. Por cierto, ¿cómo es eso que Renato Rosili te presentó a Renatito Junior? ¿Qué? ¿Renato, ya lo conoces? Es que yo no sé por qué de pronto salió eso de que de pronto a mí Renato Junior me presentó a Renato, papá, como su no sé qué. En realidad, yo... ¿Y te ha presentado como amigos de verdad? No, yo a Renato lo conozco, es más, Renato, papá, me presentó a Renato, hijo, entonces yo no sé qué está pasando. Él fue el cupido. No, lo que pasa es que yo he trabajado con Renato, Renato, papá, ya, me confundo, pero... ¡No idea, pero llévale magnesio a tu suegro! ¡Lo necesita! ¡Después te paso el dato! ¡Como ahora todos andamos pinkies! Les dejo un abrazo, cuídense, gracias por la buena onda siempre. ¡No idea, no idea, no idea, no idea, no idea! Ahí los tienes a todos después del estreno, ¿no? Pero... ¡He perdonado a las fules! ¿Qué pasa? Ahí estaba consternada con las fules. Yo me creía disforzada, pero ya no, ahora me siento tan seria. Ya ha salido competencia ardua. Es competencia, pero profesional. Oye, y el Davis está contento, está contento con el estreno. Bueno, imagínate, hacen una serie en tu nombre. Bueno, pero en realidad, no solamente como eres el papá, la historia de todo. Pero es el eje, ¿no? Tu nombre y el mío, o sea, el del suyo y el del padre, ¿no? No es la historia completa de la familia. Pero yo creo que si, mirá, ya sé que es historia del padre, del hijo, pero si es que no hubiese pasado lo de Cassandra, no sé si estarían haciendo una serie. Si no hubiese pasado lo de Cassandra. Se casen con Cassandra o estén con Cassandra, sí. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que por Cassandra que he hecho la serie? Sí. Pero si el matrimonio con Cassandra, más allá del episodio del sauna, no sabemos mucho más. Pero es que no, justamente. Que se tardó 20 años en casarse después de la pedida de barra. No, pero más o menos. Y que le pidió la mano 20 veces. Ya, pero todo eso, todo eso sumado a que se supone que es la chica chiqui chiqui, ¿no? Y tal, y el ese humilde que salió y de la cumbia, que son dos mundos. Para mí por eso más lo vio, vale, este, Michelle. Bueno, no sé cuál es el eje de la historia hoy por hoy. En algún momento seguro el eje. Va a ser un éxito, seguro, ¿no? ¿Ya se exitó? ¿Cuánto rating hizo? ¿Hizo buen rating? Ahora, ¿viste lo que nos dice la Ethel Fariselaza como es, no? Que no puede declarar porque el canal no me permite, ¿te acuerdas? Mi canal no me permite. Es que mi canal no me lo permite. Gracias, pero mi canal, ¿cuántas veces nos lo dijo? Todos han declarado. Pero mira, la única que no declaró, ¿qué nos dijo? A ver, ahora no puedo. No todos hablan. La Ethel solo repite su mantra. No puedo hablar. Y el reportero Beto Chirido. Dice que no estuviste en el programa para no comentarle a Melissa Paredes. Gracias, no te puedo comentar. Muchas gracias. ¿Tulia tiene algo que ver en este papel? Muchas gracias. Se levantó la ceja, ¿no? Escúchame, hasta la risa de hipócrita. ¿Tienes? No puedo. Pero Michelle confía en su talento y dice que es muy graciosa. ¿Graciosa? ¿Eso es lo que dijo? ¿Dónde en tus reuniones cuando está contigo? No, dijo que es muy graciosa, que el papel que hizo antes fue gracioso. Entonces ella confía mucho que tiene esa venda artística. No pones, por favor. Bueno, Michelle Alexander es una directora y sabrá lo que hace con su serie. Es su inversión, yo para que le pueda... Pero, ¿a qué cosa? Están juntos, entran juntos, no se suelta la mano. Mira, él agarra rapidito. Ahí está, él es el Julián Alexander, ¿no? ¡Yes! Hay cámaras, hay cámaras. Hay cámaras, hay cámaras. Agárrame, agárrame, que está la cámara de abajo y me van a decir algo que no me amas. Bueno, pero uno cuando camina con su pareja no está todo el tiempo agarrado de la mano, ¿no? No, si no te vas a perder. La manito como para de vez en cuando, la agarradita. Si estás paseando. ¿A ti no te gusta caminar de la mano? Sí, depende de dónde. ¿Cómo? ¿Te da un entusiasmo? ¿A ti? ¿A ti no te gusta? Sí, si estás paseando en la calle, porque estás entrando a un lugar... Porque eres fría, porque eres gélida. A ver, si estás paseando en la calle, sí, ¿no? Pero si estás entrando a un lugar... ¿Estás entrando? Pero si estás entrando, estás llegando juntos. O sea, puede ser, es que no me he puesto a pensar. ¿Tú entras de la mano? No, yo no entro de la mano. ¿Ya ves? No. ¿Es que acaso él es frío o algo, no? ¿Ya ves que él no entro de la mano? Sí, pues. O sea, puede ser, pero no es algo que estoy enfocada o no me acuerdo ni siquiera. Ya, pero puede ser que en mi caso yo me haya acostumbrado, por mi vida, por la minoría a la que pertenezco, a no hacerlo. ¿Entendés que ahora no tiene nada que ver con el tema? Pero que en tu caso, ¿entiendes lo que te digo? Igual creo que las parejas nuevas, que tienen poco tiempo, sí, pero los que ya tienen muchos años no suelen andar de la mano. Creo, tanto, tanto. O sea, 24-7 no. ¿Tú sí? Tú sí, yo lo he visto, yo lo he visto a Lester saliendo de la mano por Miguel Barbarán. ¿Es que es pareja nueva? ¿Es que es pareja nueva? No, son chascarrillos que nosotros aquí. ¿Es que es pareja nueva? Que nosotros aquí nos permitimos. Ahora te voy a contar, en breve, te voy a contar. Está rojo, Lester. Trato de concentrarme, pero tengo un dedo acusador aquí al lado que me está haciendo así. Bueno, ahora te voy a contar por qué los talentos de diferentes canales están visitando Pachacamac. En breve, en tu pantalla. Ahora ahí tiene esta recomendación para ti. Y sabía que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo. Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora la clave se llama Biosil, cuya molécula CHOSA, patenta en Europa y Estados Unidos, ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno con la molécula patentada de Biosil. No en comerlo. Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en los Estados Unidos. Pide Biosil en todas las cadenas de farmacia a nivel nacional. Muchísimas gracias, Biosil. Gracias, Biosil. Y ahora, te voy a contar. A ver, cuéntame. Te voy a contar. Aquí tengo la información. A ver. A partir de diciembre de este año, la televisión digital terrestre, es decir, la TDT, será la única señal de televisión que los residentes de Lima Metropolitana y Callao podrán ver. Esto debido al primer apagón analógico anunciado recientemente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La tradicional señal análoga de los canales de televisión se va a dejar de emitir. Ahora solo existirá la señal digital. Lo que conlleva que aquellos televisores que no soporten TDT quedarán obsoletos a menos que se adapten con un decodificador. Cabe indicar que desde el año 2019, el 100% de los nuevos televisores importados contaban con el sintonizador digital ya integrado. O sea, los del 2019 hacia la fecha ya tienen eso integrado dentro del aparato, dentro del televisor. Actualmente, nuestro país mantiene la señal digital y señal analógica para el consumo de la televisión. Los distritos de Lima y Callao serán los primeros que tengan únicamente la señal digital. Actualmente, América Televisión está haciendo una campaña de apagón televisivo, que es para dar pase por fin y definitivamente ya a la señal digital en la televisión peruana. Es por eso que diferentes canales están yendo para preparar estos anuncios, estos spots, estos institucionales que están haciendo para seguramente contar o explicar este paso que va a haber histórico en la historia de la televisión peruana. Vamos a dar pase ahora de así como se pasó el blanco y negro a color. Bueno, ahora vamos a pasar del análogo al digital. Willax Televisión no forma parte de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, por lo que no está asistiendo a eso. Y además, Willax Televisión es el primer canal digital ya del Perú. Así que bueno, ya lo saben, ese es el motivo. ¿Qué pasa, Cari? Oye, miren lo que nos han mandado. Nos han mandado los que le hicieron la torta a la melisa paredes, la torta para que la probemos. Acá la hemos porcionado. Gracias. ¿Qué este sabor tiene? Frambuesa, arándano. No, porque habían rajado de la torta. Dicen que no había torta, que era maqueta, como la del cumpleaños de la Gigi. No, no fue así. No fue como la del cumpleaños de la Gigi. No, del pedazo del cumpleaños de la Gigi. Justo, ¿te acuerdas? Y ¿dónde partimos? No cualquiera nos dijeron. ¡Oh, es torta! Siempre hay maqueta, siempre en las tortas así grandes de varios pisos, o las que ven en televisión siempre hay un pedazo de maqueta, imagínate, ¿no? Pero hasta los matrimonios. Pero nos dijeron que partimos confiadamente. ¡Poda era de chocolate! Bueno, ¿y esta qué tiene? ¿Qué tiene? Arándanos moras. Frambuesas, arándanos moras. Es un queque de vainilla relleno de buttercream, de maracuyá y culí de fruto rojo. ¡Vaya festival! Todo eso tiene. ¡A su madre! ¿Un culí de cosas? Sí que tiene un culí de cosas. A ver, tanto decía que no tenía nada, que era un culí de cosas. Bien, taipa. De la torta. Cuando algo es rico, no hay primera sin segunda. Qué rico. Oye, qué rico la calidad del quete. El bizcocho. El bizcocho. De la torta, de la parte de aquí de la masa. Riquísimo está. ¿Tú por qué no comes? No puedo comer dulce hoy día. Es que ya me empaché. ¿Tienes miedo que le hayan puesto algo? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Nada que ver. ¿Qué están pensando? Yo confiado. ¿Cómo no? De repente me están mandando algo. No. No me digas eso. Está riquísima. ¿Qué le he dicho eso? Rodíste. Bueno, no sé. Yo les aviso, pero está riquísima. No me verán más. No sé, pero... Muchas gracias. Bueno, y ahora... Adiós a la humedad con nuestro deshumedecedor de closet. Evita zapatos y carteras dañados con ropa con mal olor y alergias causadas por ácaros con un recipiente de 500 mililitros y diseño compacto. Es ideal para closet, baños y lavanderías, donde la humedad puede ser un problema persistente. Ya lo sabes, sobre todo en esa zona. Tenemos una oferta especial para ti. Aplica el cupón UILAS10 y puedes obtener un descuento del 10% en tu compra en nuestra tienda oficial www.imaco.pe. No dejes pasar esta oportunidad para disfrutar de la calidad y el precio que solo Imaco te puede dar. Mira qué buen deshumedecedor tiene Imaco para ti. Gracias, Imaco. Las cicatrices no solo son un mal recuerdo producido por un accidente. Una enfermedad o quizás una cirugía, sino también daña a la persona psicológicamente, evitando utilizar prendas que a uno le gusta por temor a que sea perceptible. Sin embargo, en Clínica Vázquez Lapel, cuentan con los tratamientos para atenuarlas. Las cicatrices tienen que hacer un tejido de reparación, es decir, donde hubo un corte o una disrupción de la piel, logra regenerarse, cerrarse. Entonces, esta unión se forma fibrosis y queda como una raya blanca. ¿Y qué procedimiento es el que se realiza? En Clínica Vázquez Lapel, hacemos una combinación de los mejores láser para poder atenuar la cicatriz al máximo porcentaje. Por un lado, el láser de acero presionado. También tenemos, por otro lado, al famoso fotónal Starwalker, entre muchas otras técnicas adicionales. ¿Y qué tipo de cicatrices existen? Presta atención. La cicatriz normal es esa que queda simplemente una rayita muy pequeñita, blanquita, casi perceptible. Tenemos las cicatrices queloides, que son bastante dolorosas y muy complicadas. Tenemos cicatrices por accidentes. Tenemos cicatrices en picallero, que son las del acné. Las cicatrices en el rostro pueden ser tratadas con el láser de CO2 fraccionado y junto a otras técnicas también muy efectivas, como la presión de los parches de silicona, usar corticoides y también el uso de algunos láseres que desinflaman la piel. En Clínica Vázquez Lapel, son especialistas en medicina láser y estética. Es por eso que también tratan diferentes tipos de cicatrices corporales. En este grupo tenemos las cicatrices por cirugías plásticas. Tenemos también las terribles estrías. Estas estrías vendrían a ser cicatrices atróficas. En el caso de las cicatrices queloides, pueden estar en cualquier parte del cuerpo, pero generalmente en zonas de alta tensión, como es la mandíbula, el hombro o el pecho. Si tuvo algún tipo de intervención o cirugía, es importante llevar una evaluación previa y definir qué tipo de tratamiento es el mejor. Se recomienda que se trate la cicatriz lo más pronto posible. Generalmente a las dos semanas, cuando es el retiro de los puntos, se puede empezar ya esta combinación de técnicas y que quede totalmente plano para que no desarrolle este tenible geloide. ¿Y en cuánto tiempo se logran ver los resultados? Los resultados se ven a partir del primer mes y cada mes que pase, la cicatriz va a ir atenuando. Hay cicatrices que luego de todo un tratamiento pueden llegar incluso a más de un 90% de atenuación. Ya lo sabe, si busca realizarse un tratamiento láser contra las cicatrices, Clínica Vázquez Lapel puede ser una buena opción. Y recuerden que nos encontramos en la mejor temporada del año para realizarse estos tratamientos láseres. Sin embargo, también se puede realizar en verano siguiendo los cuidados que acá les vamos a indicar.